para escala 26 marcos penjos y josé misdraje focus by go el valor de este mes es la gratitud para mí la gratitud es estar día con día agradecido nada más con dios sino con tu familia de tus seres queridos que te quieren estar alrededor de ti y darte cuenta y frenar su momento en la vida y decir gracias por todo lo que tengo alrededor y gracias a dios así como los tres rezos que nosotros llevamos en el día a día que te conecte realmente y digas gracias por lo que tengo y por lo que puedo llegar a tener la gratitud no sólo nos hace sentir bien es una de las emociones que más alto nos hace vibrar una de las emociones más positivas y de verdad la persona que vive con gratitud vive fuera sin ansiedad sin depresión vive en un plano superior a todos los demás y se nos hace muy importante este valor y por eso lo queremos compartir con ustedes lo queremos compartir con ustedes para que lo compartan con sus familiares y estén agradecidos día con día que cada día tienes un día nuevo por vivir y una aventura nueva y estar todo el tiempo agradecidos con dios presente pasado y futuro